Porque su jeba se postituye, a lo mejor no contribuyes al mal la cultura, compay, así es que se construye Haciendo free cada día y demostrando que hay sabiduría y no es como toda la gente Así aquí lo diría que, esta es la delincuencia, ando con conciencia Muchos cantan conciencia, pero pocos cantan coherencia Vainas que te lleguen a la mente, en verdad, y tengo agilidad para cantar la realidad Tengo mucha potencia, de eso te voy a dar evidencia Muchos cantan con conciencia, pa' mi esto no tiene ciencia No canto conciencia, porque ciencia aquí no hay Cuando yo empiezo a pensar en el principio del freestyle Dime que es la que hay compay, me hace falta una ice ally De talas que le digo a todos bye 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 sayonara, y si tienen un problema Párense frente y denme la cara, párense frente y denme la cara Que esto no se compara, que mi estilo te falte lo huevo y te saca la clara La clara, clara, clara o erros, sueno medio rara Pero tranquilo, yo siempre ando activo aquí, dando las caras Como no se para, si la daña te la repara Yo no tuve la culpa de que alguien en esa pelea grabara Espanazón es cara, vuelen pa' Guadalajara Que yo soy más criollo, que música echa en lara Que música echa en lara, si es que soy criollo Como tu abuela levantándose y tomándose un guayo Como el arroz con pollo fácilmente te puedo decir Y si no para, si es frina, fue que algún día comiste burla de sardina Los raperos son malos, unos nacieron pa' cantar y otros pa' escucharlos Pero igualito un trompo para matar esta cuerda de sapos que te quieren montar por el palo Me gusta y consume papagalo, The one Un trompo de bandera como una Highfall One Como una Al Jordan Ok, mi estilo es el que te desborda El que rellena tu mujer y la pone gorda Ok, ahora tú me abordes y me dices que quieres tener problemas conmigo Pero si no te conozco, ni siquiera que eres mi enemigo Juanse again, o sea, yo te desconozco No te vuelvas loco, que el carro no choco Ok, exploto Así de siempre compro y siempre yo los noto Siempre yo los noto, ya para no estar loco Porque hablan mucho, pero hacen poco Hablan de la rima, yo siempre la coloco Venezolano y palito como el río Orinoco Tal vez la coloco de otra forma Pero igualmente yo soy de teléfono Muchos raperos que raperos se uniforman Pero la pena no quitaran esas canciones Muchos raperitos que aquí se uniforman Y se la clavo de tres gas y como Jordan Ok, de nuevo en trompa Tan claro como es que flota como bomba Cual si fueran neutros, this is why the compa This is why the compa No sean gay, no se crean la ley Puedo matarlas a los tres al estilo de LeBron J En el último tiempo las vainas contemplo Tú sabes que te he un hip hop Bueno yo sigo de esta forma yo en trompe Es que estoy claro que la pista de una la destroce Llegué mucho flow Siempre para robarme el show Aunque tal vez a muchos raperos le digo let's go Pues no Le digo let's go si estás listo Vente que yo no insisto en esta pelea Yo me mantengo un gusto Soy el drogadito que te vuelve adicto a la música Pues tengo la música bandera como son en la acústica O el superman que se convirtió en músico Vente que para hacer rap soy demasiado rústico Soy el trompo y colaboro cada vez que hago un coro Lo he coñido en cuatro manos así como el golo Pues como coro De pana que en estos betas yo colaboro Como dijiste cool de criminal en coro Sin necesidad de looky, vermon o bamboro Ni que vengan con un combo respondo yo aquí yo solo Tú sabes convive que en la pista me violo Muchos raperos que en la pista le tengo que caer a tolo De pana que se rempaco yo le paso el rolo Y ando apoderado relajado de polo a polo De polo a polo siempre me despaso solo Bueno con este marico dejando a todos los novios mongolos Porque la novia es obvia que de mi estilo se copia Y tengo el estilo bandera compa y que a tu jevita te le apropio Ok de nuevo no acepto fotocopia pues sale borrosa Neutro aka te tumbo a tu esposa Activo compa que vengo subiendo losa y caldando peldaño El flow crece y la fanática caja cada año Y no te engaño Ey tu cantas en el baño Y sigo soltando el estilo que para ti es bastante extraño Pues es de otro planeta esto suena super boleta Papárate me enfrente y reventate la careta La careta de pana que eso me completa Muchos raperos ahora en frita y me dicen que me quieren ver careposeta Y que hago improviso y lo que hacen es lanzarme puras letras Completa lo que yo completo para ver Si algún día llegaras a tener este nivel Puedes creer que como la torre va a ver La letra es incompleto Y que por ser tan bruja Y es que es verdad Y es que es verdad Estamos los raperos viviendo en un mundo de letras Pero en este mundo de letras Yo soy la A y tu eres la Z Eres el último Mi estilo es único Yo atraigo al público Y por eso es que tu mujer me lama en medio público Ya me respetan Síganme lanzando todas sus letras Que si ustedes son el monte Soy peligroso como la letra Le va a dar lepra Llego aquí el que lo penetra Sin necesidad de una música Carta Yo no soy Adriana Asi Pero soy el que lo descarta El que lo manda a parte Un mundo de aquí entiende Y no puede copiarte Mi estilo no lo soporta Porque soy punto y aparte Caca Un mundo de aquí aparte Pero que la aparte No puede conmigo Yo tengo el estilo y sueno en todas partes Ando con el combo entiende que se mostra Esto es exterminio clan con la cosa no trae La cosa no trae La cosa no trae La cosa no trae Con mi rap te lo juro No quiero ganarme un noca No quiero ganarme un noca Pero lo que quiero lograr es maldito Que hasta tu puta hijueputa abuela me conozca Y me conozca Desde aquí hasta los dos Y a ti lo vengo a darme rojas Y póngase moca Póngase moca Que si te gana un Oscar Puede que sea un tipo llamado Oscar Así que moca Sabes que este moca Bueno no pa que me conozcan Pero el ritmo que yo lanzo Pues que es cancion que nace Siempre gusta Un verso cuando me lo copian Cuando ven mi free Eso que infeliz Será mi free style Y la hace feliz Pero tranquilo Free style a ellos también los hace feliz Pero en su corazon incurable Dejo una cicatriz Osea causa un desliz Un mundo de color se lo pongo gris Ellos sufriendo por mi marico Y yo feliz Happy ok happy Fumando como un hippie Creepy No soy el papi Shorty daddy ok Me entiendes? Creepy Creepy Así como los hippie No tengo estilo y te subo la estamina Y me importa un promino chico Creepy, creepy, creepy Aunque ahorita no traigan el creepy Ahorita la vamos lanzando todo el que se quede sleepy Al que se duela Al que se duela